Lo que nos permite las redes sociales es poder segmentar y poder llegar a las personas que más afines puedan ser a nuestro producto. En nuestro equipo no hay nadie que haya estudiado mercaderos ni nada parecido. Y nos ha tocado es aprender, en el camino uno va aprendiendo y aprendiendo es como un colegio, la verdad aprender es un colegio. La innovación es el motor del éxito empresarial y por eso hoy compartiremos con ustedes algunas ideas para llevar su negocio al siguiente nivel. Todo empieza teniendo en cuenta que esta industria no existe, no había ningún conocimiento sobre cómo industrializar el cacá y cómo procesarlo. Entonces ahí primero entra una fase de innovación que es, ok, cómo lo siembro, cómo lo mantengo, cómo lo alimento, cómo llevo a este árbol para que crezca y a futuro produzca esta maravillosa nuez. Después ya viene toda la parte de innovación de la extracción del aceite, toda la maquinaria necesaria para este proceso que realmente no existía. Esta parte comercial ha sido una tarea muy grande para dar a conocer el producto, dar a conocer muy bien la historia de sostenibilidad del producto que es el gran diferencial del cacá y aquí también en Colombia pues una labor de participar en todas las ferias comerciales que existen, estar también en los puntos locales, puntos físicos para que la gente pueda adquirir nuestro producto de manera sencilla. Se vende más de manera internacional. ¿Por qué? Porque por ejemplo el mercado europeo, el mercado europeo de los productos amazónicos como algo de muy alto valor, ¿no? Algo exótico, innovador. El mundo está moviéndose hacia un consumo más sostenible y responsable. La gente quiere saber de dónde vienen los productos que está consumiendo, no solamente en su plato sino también en el cuidado facial. Al final esto es un cóctel, todo lo que uno se aplicaba en la piel es un cóctel de ingredientes y la gente quiere saber que esos ingredientes, primero, no son perjudiciales para la salud ni para el medio ambiente. Entonces, nosotros poder mostrarle a la gente toda la historia detrás de los productos que estamos lanzando al mercado, para ellos es un diferencial y es algo muy positivo porque al final pueden confiar en el producto que se están aplicando en el rostro. Mi consejo más importante, también ligado a la situación actual, es que la responsabilidad social y ambiental, la sostenibilidad es una oportunidad y no un obstáculo. Tenemos que aprovechar la sostenibilidad para desarrollar ideas que realmente tengan una acogida positiva en el mercado porque es una exigencia que la gente está teniendo hoy en día, que los productos sean sostenibles, que tengan una historia. Vivir con esto de una manera apasionada, realmente con el corazón, porque en un emprendimiento es duro, hay muchos obstáculos, pero realmente la pasión por el emprendimiento es lo que hace que uno se levante todos los días con las ganas de sobrepasar cada obstáculo y realmente llegar al éxito en el emprendimiento, en la idea que uno está promoviendo. Yo creo que de las primeras cosas que yo he identificado como una gran herramienta a la hora de emprender es la recursividad. Creo que al principio tener recursos limitados hace que uno saque, digamos, de donde no hay y haga que las ideas lleguen a la vida. Nosotros pues empezamos con una inversión modesta, no fue una inversión pues tampoco inexistente, pero una inversión muy modesta. Yo vendí mi carro en ese momento y la verdad es que nos enfocamos 100% en conseguir las cosas, digamos, económicas, pero negociando y buscando como ese equilibrio entre la calidad, que por supuesto no es negociable, pero también negociando absolutamente todo. Esa recursividad y esas ganas de negociar y de sacar, digamos, el mejor producto posible, creo que es un gran consejo que nos dieron en su momento. Nosotros hemos recurrido pues a herramientas muy digitales a la hora de ser mercadeo. Hace siete años, digamos, había muy pocos food bloggers, pero esos influenciadores fueron los que invitamos a nuestro restaurante y que nos ayudaron a que la voz se regala. Hacer las cosas muy bien, aprender rápidamente, no lo teníamos perfecto, pero siempre estamos trabajando en mejorar constantemente nuestro producto, nuestra experiencia. Lo que nos permite las redes sociales es poder segmentar y poder llegar a las personas que más afines puedan ser a nuestro producto. Ahí es donde, digamos, hay una gran ventaja para los emprendimientos y para los emprendedores a la hora de dar a conocer sus ideas y sus negocios. Ante todo resiliencia, este es un camino muy duro, este es un camino en el que uno se tiene que caer muchas veces. Al final tenemos que ser muy claros de que esto no es una carrera de velocidad, sino un maratón, sino una carrera de resistencia en el que el objetivo final para nosotros es perdurar en el tiempo. Y ese debería ser el objetivo de los emprendimientos, convertirse en empresas que sean sostenibles, que no se quiebren, que sean generadores de empleo y de bienestar en esta sociedad. Siempre hay que estar aprendiendo, sea por un lado, no sé, educándose técnicamente en algo o aprendiendo a los mismos colaboradores que al final son una fuente de conocimiento espectacular. Realmente fue una tarea importante de decir, bueno, ¿qué vamos a ofrecer que sea diferente realmente? Y surge de haberlo visto en otro lado, un producto similar que pudimos decir, oiga, esto realmente en Colombia no lo hemos visto y se puede hacer de una forma mucho mejor, con más frutas, con más coberturas. Y digamos que quisimos extrapolar una idea que vimos en otro lado y realmente innovar aquí en nuestra tierra con ella. Hay muchos obstáculos, pero también hay muchas ventajas, tenemos mucho valor que aportar desde aquí, desde Colombia. Colombia tiene una identidad muy única y yo creo que, bueno, más que los obstáculos, es importante realmente identificar esas ventajas comparativas que tenemos contra, digamos, otros países y otros productos y realmente creo que eso es lo que hay que buscar, buscar eso que nos caracteriza, que nos diferencia y llevarlo al máximo. En nuestro equipo no hay nadie que haya estudiado mercaderos ni nada parecido. Mi socio es actuario, bueno, mi mamá no se dedica a ninguna carrera específica y yo soy diseñador de interiores y nos ha tocado es aprender, esto es, o sea, en el camino uno va aprendiendo y aprendiendo es como un colegio, la verdad, aprender es un colegio, por más trillado que suena es el colegio de la vida y nos ha tocado ir aprendiendo eso, a cómo hacer que la gente se anime a probar esta cosa, ¿no? Es esto, como una uchuba con chocolate, cómo vamos a hacer que ellos lo prueben. Nosotros hemos utilizado diferentes estrategias como cuidar muy bien la estética por medio de redes sociales del producto para poder llamar la atención a la gente, ¿cierto? Como siento que es algo que hoy en día funciona un montón para poder atraer a los clientes y que ellos puedan ver lo que tú estás ofreciendo. O también participando en estas famosas ferias, nosotros participamos mucho en la Feria Eva y en la Feria Bazaar porque es un canal excelente para poder uno ofrecer el producto, darlo a probar y que la gente se anime, pues, a tenerlo. Perder el miedo. La verdad que hay que perder el miedo porque es arriesgarse constantemente. Es un riesgo constante, pero es un riesgo que vale la pena asumir si uno de corazón está entregado a su marca. Si uno de corazón cree en su marca, tarde o temprano empieza a llegar el reconocimiento, los clientes, todo. Y analizar muy bien el mercado, ver qué hace falta en el mercado. Uno en TikTok puede darse cuenta que hay muchas cosas en otros lugares del mundo que todavía no están acá en Colombia. Si uno toma eso como punto de partida, ¿cierto? Y con ese punto de partida uno empieza a innovar y a crear algo nuevo, es exactamente lo que pasó con esto. Nosotros, Sebas, tuvo una idea, un punto de partida de una idea de otro país y nosotros la expandimos aprovechando la riqueza que tiene nuestro país, por ejemplo, con frutas y eso, ¿no? No pierdan como la fe en sí mismos porque es que la verdad, emprender es un sub y baja, definitivamente es un sub y baja. Cuando uno piensa que todo se está acabando, cuando uno piensa que de pronto ya no va más, ahí es cuando uno más fuerte tiene que ser y siempre creer mucho en su vida. También es un tema como de autoestima, quizás con uno mismo y con su empresa, y seguir creyendo y ser el mayor fan, eso, como ser tu mayor fan. Incorporar estas innovaciones puede ser el paso que lleve su negocio al siguiente nivel. Comience a innovar hoy. Comience a innovar hoy.